Melancolí En septiembre Esto solo me quedó de ti Canción de amor En septiembre Que nunca se irá De mí Arrivederci Fue tu adiós final Arrivederci Antes de partir Y al preguntarte ¿Cuándo volverá? Tus llorosos ojos Contestaron por ti Melancolí En septiembre Esto solo me quedó de ti Canción de amor En septiembre Que nunca se irá De mí Arrivederci Fue tu adiós final Arrivederci Antes de partir Melancolí Melancolí En septiembre Moncolí En septiembre Gracias por ver el video.